Muy buenos días, ya estamos de vuelta con todos los detalles del pronóstico del tiempo en esta mañana de martes para que vaya planeando muy bien todas sus actividades. Podemos ver que amanecemos con una temperatura de 21 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento en calma, la humedad con el 89% y la presión atmosférica reporta 1,012 milibares. En el área metropolitana, ¿qué temperaturas son las que se registran a esta hora de la mañana? Los valores van desde los 18 grados hasta llegar a reportar los 22. Actualmente tenemos una temperatura de 19 en García, en Santa Catarina, tenemos también 18 grados en Cadreita, en Santiago, 21 para Juárez, Escobedo, Monterrey, 20 en San Pedro y San Nicolás y 22 ya en Apodaje y Guadalupe. Para el transcurso de esta jornada se prevén condiciones de cielo despejadas, muy escasa nubosidad la que estaremos apreciando. La temperatura máxima llega hasta los 30 grados y por la noche el valor descenderá a los 26 grados. Vámonos ahora con el pronóstico para los siguientes cuatro días. Vaya planeando muy bien sus actividades, se acerca el Día de las Madres, vayan planeando muy bien también los festejos que tendremos condiciones muy agradables. Un cielo despejado, muy escasa nubosidad, la temperatura mínima entre 17 y 19 y los valores máximos de 31 grados Celsius y 29 grados. Ahora continuamos con la imagen de radar. Podemos ver en esta imagen dos canales de baja presión. Uno de ellos se localiza sobre el occidente y sur del país y el segundo sobre la península de Baja California. Estos dos sistemas están reforzando el flujo de humedad que proviene del Pacífico, provocando desarrollo de nublados y manteniendo fuerte el pronóstico de lluvia para qué entidades? Para sectores del noroeste, occidente y sur del territorio mexicano, también parte del centro y oriente del país, no se descarta el pronóstico de precipitación. Vemos esta línea seca que se localiza en los límites del estado de Chihuahua y Coahuila, que favorecerá rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora, que se estén registrando el día de hoy en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Vámonos ahora a conocer temperaturas mínimas y máximas. Hermosillo, Sonora, un ambiente sumamente caluroso. Hoy la máxima alcanza los 41 grados. En Tijuana llegamos hasta los 22. Esta mañana en Ciudad Juárez, 24 grados Celsius marca el termómetro, pero ya por la tarde la temperatura máxima llegará a 37, 33 para Chihuahua. En el centro del país, la Ciudad de México, pronóstico de lluvia. Al occidente, en Guadalajara, también nos descarta la posibilidad de precipitación. Acapulco y Oaxaca, condiciones de nubosidad con probabilidad de lluvia. En Campeche, misma situación, con máximas de 28 y 32 grados. Al noreste del territorio nacional, cielos despejados, no existe el pronóstico de lluvia, únicamente reches de vientos importantes y las temperaturas máximas variando de 25 hasta 35 grados. Completaremos un total de luz solar de 13 horas con 17 minutos y le presento la fase lunar actual que cambió justamente el día de ayer, lunes 7 de mayo, a cuarto menguante. Es la información que tengo hasta el momento. Vuelvo más adelante con más detalles. Muy buenos días.